La instalación eléctrica de una casa debe estar en buenas condiciones siempre, pero es importante que las personas sigan algunas recomendaciones para prevenir incidentes eléctricos durante la época de lluvia. El ingeniero eléctrico de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Víctor Valverde, recomienda que un profesional revise la instalación eléctrica de la casa para mantener la seguridad de los bienes acorde con la vida útil de los cables y equipos. El ingreso de la época lluviosa, tal vez lo más importante es que podemos comenzar a sentir ciertos efectos atmosféricos, por ejemplo con la caída de rayos en general sobre las redes eléctricas, y eso podría afectar los electrodomésticos o el diario vivir en la casa. Entonces, lo primero que sí se debería de realizar, sobre todo en aquellas instalaciones que tienen ya unos años de existir, es solicitar a un profesional en el área que revise las conexiones, principalmente aquellas que tienen que ver con las cajas de raker, con los cables de neutro y con los cables de tierra. En aquellos equipos que son más caros o más sensibles, que tienen más componentes electrónicos como computadoras, refrigeradoras y demás, es muy importante que podamos hacer también una instalación, si está dentro de las posibilidades de supresores de picos, que son precisamente unos elementos que nos van a ayudar a evitar sobretensiones en los aparatos o sobre voltajes, como se le llama comúnmente, para tratar de proteger esos equipos un poco más. Y por último, creo que lo más importante también es tener claro que si hay goteras, si hay lugares húmedos, entonces tratar de no manipular aparatos con electricidad que a la vez estén cerca de lugares húmedos, porque esto pone en riesgo la seguridad y la vida de las personas. Algunos de los consejos que pueden implementarse son, con ayuda de un experto, revisar si la instalación eléctrica funciona bien y si tiene la conexión a tierra, use reguladores de voltaje para mantener el nivel de tensión constante, que permite que los electrodomésticos no sufran daño. Si la casa tiene problemas de humedad, no enchufle aparatos eléctricos y regletas en las zonas afectadas. Desconecte los electrodomésticos durante una tormenta eléctrica y en caso de un apagón. Evite conectar aparatos eléctricos cerca de tuberías y sobrecargar los enchufles y regletas. Proteja los tomacorrientes exteriores que puedan estar expuestos a la lluvia. Desconecte los equipos que no esté utilizando. Converse con los niños de la casa con respecto al cuidado que deben de tener con las conexiones. E instale protectores en los tomacorrientes cuando hay niños pequeños. Esté atento a señales tales como luces que dilitan olor a cable quemado, seguir hormigueos al tocar superficies metálicas o artefactos eléctricos. Eso es un signo de un problema en el circuito o aparato eléctrico. Si esto ocurre, acude a un experto. No coloque cables cerca de superficies calientes. Gracias por ver el video.